Este martes 20 de abril comenzará el plan de vacunación para el sector educativo de Veracruz. La inoculación se realizará hasta el sábado 24 de abril, en orden alfabético, y los primeros en recibir la vacuna CanSino serán los trabajadores de la educación de Coatzacoalcos, Boca del Río, Tuxpan, Orizaba y Jalapa. En esta última ciudad se habilitarán tres subsedes. La primera, en las instalaciones del Nido del Halcón, dentro de la USVI. La segunda, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Mientras que la tercera subsede se ubicará justamente aquí, en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, ubicado frente al Estadio Jalapeño. En total, las autoridades estatales y federales planean vacunar a más de 197 mil trabajadores de la educación. Para ser vacunados, los docentes y el personal administrativo deberán presentar el folio de registro habilitado a través de la plataforma de internet vacunadocentes.cef.gov.mx. Con esto, Veracruz se convierte en uno de los primeros cinco estados del país en vacunar al personal educativo de cara al regreso a clases presenciales, el cual, de acuerdo a las autoridades, podría darse antes de que concluya. El presente ciclo escolar. Elías Durán, Meganoticias.